Sibaeñae, ayombe, ayombe Sibaeñae, en el tronco del pino se forma un calvario Que brigen más bella y el ladero sario Sibaeñae, ayombe, ayombe, Sibaeñae Voy para San Francisco con doble dos pies Pido una limón a San Santiago de Sibaeñae, ayombe, ayombe, Sibaeñae Viene a esta gracia, madre mía del güey Yo que estoy tan lejos, tú me vienes a ver Sibaeñae, ayombe, ayombe, Sibaeñae Hola, 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 hola de la mar Hola que me lleva y hola que me trae Sibaeñae, ayombe, ayombe, Sibaeñae Dice que me quiere, dice que me adora Pero no me contrae una vencedora Sibaeñae, ayombe, ayombe, Sibaeñae Sibaeñae, ayombe, ayombe, Sibaeñae Sibaeñae, ayombe, ayombe, Sibaeñae Levanten la virgen, súbanle en la mesa Que el padre le espera mañana en la iglesia Sibaeñae, ayombe, ayombe, Sibaeñae Que viva Candelo, que viva Belié Que viva Candelo, que viva Candelo, ayombe, ayombe, Sibaeñae Levanten la virgen, súbanle en la mesa Que el padre le espera mañana en la iglesia Sibaeñae, ayombe, ayombe, Sibaeñae Hola, 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 hola de la mar Hola que me lleva y hola que me trae Sibaeñae, ayombe, ayombe, Sibaeñae Sibaeñae, ayombe, ayombe, Sibaeñae Paró, paró